a las cinco y treinta en punto de la tarde. Derek Blanco le saluda en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible noticias Globovisión Tecnología. Hemos estado informando de una importante noticia que se dio a conocer desde la medianoche de este miércoles o jueves prácticamente ya para Caracas, para Venezuela y tiene que ver con WhatsApp. Ya va a ver por qué y todo lo que eso ha traído como consecuencia. Una vez que este juzgado ordenara el bloqueo de WhatsApp va por 48 horas en ese país. Además de lo que ocurrió luego a pesar de que ya levantaron la medida o por lo menos esa fue la orden de un juzgado de segunda instancia. Estuvo 13 horas y eso generó un gran coletazo como lo señaló el periodista, el colega periodista de tecnología que voy a presentar a continuación, quien además colocó muchísima información al respecto en horas de la mañana. Lo retuiteé a través de arroba Derek Bemi, cuenta Twitter. Él es Frank Monroy que ya lo van a ver en pantalla a través del Skype, vía Skype. Ahí está Frank. Frank, buenas tardes para ti. Gracias por estar con nosotros y por ceder también parte de tu tiempo a darnos esta información porque además tengo algunas cosas de las que tú tuiteaste y yo quisiera que las expliques en pantalla porque incluso a mí me las estuvieron preguntando durante buena parte del día. Por ejemplo, quiero que expliques para comenzar por qué es definitivamente un coletazo para toda América del Sur el que se haya bloqueado el servicio WhatsApp en Brasil. Bueno, buenas tardes y además qué bonita esta tarde de diciembre que tenemos aquí atrás. Sí, señor. Para que vean que la tecnología no se riñe con la naturaleza. Ah, estás en exteriores, ya viendo allí. Exactamente. Fácilmente, fíjate. Primero WhatsApp no está ni ningún mensajero está diseñado para ser bloqueado y menos para ser bloqueado por zonas, lo que hace mucho más complicado el trabajo de filtrado. Entonces tenemos que la idea fue que se filtró por router de los proveedores de acceso a internet y evidentemente eso satura el tráfico y satura a Brasil con su gran cantidad de usuarios y también hay que decir que mayoristas de acceso a internet usan una como vía de salida. Unos usan proveedores o cables que están en Brasil, lo que genera, digamos, el ejemplo más sencillo es como que tú tuvieras una tubería de diez pulgadas y de repente le quitas dos pulgadas. Evidentemente va a haber saturación y va a haber coletazos en distintos países, pero era muy cómico porque podía afectar a la misma persona en distintos sitios de Venezuela, por ejemplo, con el mismo operador, porque por poner un ejemplo, CanTV tiene servicios que salen por Venezuela, otros servicios que salen por Estados Unidos, otros servicios que salen por Brasil. Entonces muy probablemente si estabas en un estado del país cuya salida pues se monitoría el tráfico a través de Brasil, pues ibas a tener problemas. En el caso de la telefonía móvil también pasaba así. Era muy cómico porque podía haber hasta dieciocho o veinte combinaciones de proveedor de acceso a Internet, más estado del país, más el sitio, la manera que te estuvieras conectando, si es por Wi-Fi o por móvil, y todo eso generaba un retraso en el tráfico que afectó realmente poco al WhatsApp y que por cierto ya aproximadamente entre las ocho y las diez de la noche debería estar todo perfecto a nivel mundial. Eso es una buena acotación que das allí porque incluso habías colocado más temprano cuando aún no se había conocido, todavía creo que ya habían revocado la medida que iba a estar errático el servicio, recuerdo uno de tus tweets diciendo hasta el próximo domingo, pero ya cambiaría entonces la situación y aproximadamente en horas de la noche, según tu información, estaría restablecido por completo el servicio? Sí, porque básicamente el coletazo se resuelve más sencillamente una vez que ya se abre el tráfico global. Lo importante de allí no es tanto lo técnico que genera muchos problemas colaterales, sino el problema básico de que genera un precedente de censura a una aplicación específico y por allí se puede, como quien dice, generar una nueva jurisprudencia que es nada positiva para la libertad de expresión. Claro, totalmente delicado, de hecho lo habías tuiteado también en horas de la mañana. Otro tema que me interesa que también expliques a la audiencia, Fran, desde tu experiencia, es este. Tú, por ejemplo, colocaste en un tuit que voy a leer. A continuación, dice, Whatsapp, pusiste, no está diseñado para tener bloqueos y menos bloqueos territoriales. Eso vuelve loco a la aplicación y a los ISP. Para que la gente entienda un poco qué es el ISP y por qué ocurren este tipo de acciones si bloqueas una mensajería, una aplicación de este tipo. Bueno, muy sencillo. El ISP es tu proveedor de acceso a internet. Póngale el nombre comercial que quiera ponerle aquí. ¿Y por qué vuelve loco? Bueno, vuelve loco a la gente que está trabajando allí, a la gente que está en los centros de controles, porque tienes que hacer un filtrado mucho, muy específico, que genera mucho uso de recursos y que además genera, evidentemente, más latencia o, como quien dice, tiempo de respuesta de algunas aplicaciones y genera muchos males colaterales. Porque no es solo Whatsapp, es otra serie de aplicaciones que se ven, de alguna manera, molestadas por este bloqueo. Y las redes o las aplicaciones de mensajería instantánea no están hechas para tener filtrados específicos por región. Ya vimos que este problema, que supuestamente era para un estado de Brasil, que por cierto está más cerca de Caracas que de Brasilia, mira qué cosa tan loca, trajo problemas tanto en Venezuela, en Colombia e incluso en Argentina, que ya está bastante más lejos del epicentro del asunto. Pero ¿qué pasa? Normalmente había que hacer un doble filtrado, había que hacer un filtrado desde el proveedor de acceso a Internet y un filtrado en otros sitios más arriba, aguas más arriba de Internet. Ustedes deberían ver un poco el ejemplo de Internet como un, como el canal de Panamá, pues porque son varios diques de contención donde se mueve la data, pues ¿no? La data va de un lado a otro, pero encauzada, como quien dice, en varios, en varias tuberías, que en este caso son los cables submarinos internacionales. Entonces, hacer esos filtrados por países son muy difíciles porque generan mucho tiempo de horas hombres, mucha tecnología involucrada y es como quien dice una tecnología contra natura, porque es básicamente para cortar accesos, para no permitir flujo de información. Otra cosa, si debió haberse hecho ante las 12 de la noche de Brasil, que deberían ser las dos y tanto de la mañana hora de Caracas, o al revés, bueno, son como dos horas y media, si no recuerdo. Exacto. Entonces, como a las dos y media hora de Caracas, o mejor dicho, a las diez y media hora de Caracas, ¿qué pasaría? Que tuviste que haber, de alguna manera, alterado las tablas de ruteo de los proveedores de acceso en Brasil mucho antes. Es decir, es muy probable que la prohibición real empezara antes de lo previsto por el tribunal, porque técnicamente no se podía hacer a las doce en punto. En resumen, básicamente, pones a trabajar una gran cantidad de recursos en justamente todo lo contrario para lo que están diseñados, en vez de dar acceso para revocar accesos, y eso produce una serie de congestiones. Es como que tú tuvieras una autopista de cuatro vías, y de repente, de repente, día y media la tapas. Vas a tener mucha congestión natural, por demás. Bien, Fran, debo ya concluir, pero rápidamente me gustaría que me dijeras en una sola frase, si puedes hacerlo. Definitivamente, esto por la libertad de expresión y el tema que también hablamos aquí en este momento, va a sentar un precedente tal vez para que las empresas o redes sociales tomen previsiones en un próximo caso de darse, ¿lo crees así? Las previsiones las tomarán, pero existe una figura jurídica que se llama la ultrapetita. Y en este caso, el juez hizo una ultrapetita, es decir, dio más de lo que le pidieron y por eso lo revocaron. Creo que al haber sido revocado legalmente, simplemente se borra un intento más, al menos por esta causa de cercenar una red social. Además, son 200 millones de brasileños y realmente han afectado a un solo estado, los 51 estados de la Unión Brasileña. Por cierto, arroba F Monroy, arroba Código Abierto, siempre a la orden. Y Derek, nos vemos pronto, ¿verdad? Porque yo voy a... Muy pronto. Muy pronto. Seguro que va a ser así. Fran, agradecido contigo por esta información tan valiosa que nos da. Ya la gente entonces atenta, entre 8 de la noche, 10 de la noche, hora de Caracas, va a estar ya restablecido por completo, quienes se han visto afectados por el servicio de WhatsApp. En muchos casos no, por ejemplo, en mi caso no sucedió nada, pero en muchos otros sí, la gente ha estado tuiteando y escribiéndonos por este problema que han presentado con la red de mensajería instantánea. Primera pausa en esta emisión de Noticias Globo, Visión Tecnología, pero ya venimos, no se parte.